La etapa preoperacional es el segundo estadio del desarrollo cognitivo según Jean Piaget, un psicólogo suizo que dedicó su vida a entender cómo pensamos y aprendemos. Esta etapa abarca aproximadamente de los 2 a los 7 años, y está llena de descubrimientos y avances significativos. Durante esta fase, los niños empiezan a usar el lenguaje para explorar y comprender el mundo. Sin embargo, su pensamiento aún es egocéntrico, lo que significa que les resulta difícil ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Por ejemplo, si estás hablando por teléfono con un niño de 4 años y le preguntas qué está viendo, probablemente te describirá sin darse cuenta de que tú no puedes verlo tan bien. Piaget también observó que los niños en esta etapa tienen una comprensión limitada de la conservación. Esto significa que si viertes el mismo volumen de agua en dos vasos diferentes, uno ancho y uno estrecho, el niño pensará que el vaso estrecho contiene más agua, porque este parece más alto. Un concepto importante también en esta etapa es la irreversibilidad. Esto significa la capacidad para entender que las acciones pueden ser hechas y deshechas. Es decir, un niño en la etapa preoperacional puede no comprender que si desmontas un rompecabezas, puedes volver a armarlo. Otro aspecto clave es la centración. Esta es la tendencia a centrarse en un solo aspecto de una situación y descuidar otros. Además, durante esta etapa, los niños muestran una capacidad creciente para el juego simbólico. Pueden convertir una caja en un coche de carreras o un trozo de madera en un avión. Esta capacidad de simbolización es crucial para su desarrollo cognitivo y emocional, permitiéndoles explorar roles y situaciones diferentes de manera segura. La etapa preoperacional también está marcada por el animismo. Esta es la creencia de que los objetos inanimados tienen vida y sentimientos. Es decir, un niño puede pensar que una muñeca siente dolor si se cae o que el sol está vivo porque se mueve por el cielo. A lo largo de esta etapa, los niños muestran una curiosidad insaciable y hacen preguntas constantemente, como por qué el cielo es azul, de dónde vienen los bebés y cosas así. Estas preguntas no solo reflejan su deseo de entender el mundo, sino que también impulsan su desarrollo intelectual. Otro aspecto de esta etapa es el desarrollo del lenguaje. Los niños empiezan a usar palabras para representar objetos y acciones, y su vocabulario se expande rápidamente. A los dos años, pueden tener un vocabulario de unas 200 palabras. Y a los siete años, este número puede aumentar a más de 2.000 palabras. Esta explosión del lenguaje les permite expresar sus pensamientos, emociones y necesidades de manera más efectiva. ¿Y has escuchado hablar de la teoría de la mente? Esta habla sobre la capacidad de entender que otras personas tienen pensamientos, creencias y sentimientos diferentes a los propios. Aunque los niños pequeños en la etapa preoperacional tienen dificultades con esto, empiezan a mostrar signos de comprender que las demás personas pueden tener puntos de vista diferentes. Comprender la etapa preoperacional es fundamental para padres, educadores y cualquiera que trabaje con niños. Al saber cómo piensan y perciben el mundo, podemos apoyarlos mejor en su crecimiento y aprendizaje. Esta etapa, llena de imaginación y descubrimientos, sienta las bases para su desarrollo futuro. Así que la próxima vez que un niño te haga una pregunta aparentemente simple, recuerda que estás viendo en acción el proceso de su desarrollo cognitivo. Así que celebra su curiosidad y anímalos a explorar más. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con quien tú quieras. Muchas gracias. Hasta luego.